Perdón la llamada, baby, que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé Yo estoy bien sola, si te llamé tu mano Mala mía me perdona Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí, porque tú te me ilusionas